Hoy cerramos un año más, un 2012 cargado de actividades, de sueños cumplidos, de metas alcanzadas. Un año de mucho trabajo, de intercambio cultural, de conocer otros lugares, de formar parte de nuevas experiencias. Como bien sabemos, todas las historias tienen un final, pero en la vida, cada final es un nuevo comienzo, una nueva etapa. Una nueva etapa, cargada de experiencias, de emociones y de diferentes ansiedades, que van a comenzar a recorrer nuestro cuerpo, el que va a estar a ver de lo que vendrá. 2013, acontecimientos importantes como los 130 años de nuestro querido San Vicente, nos esperan para comenzar a trabajar este nuevo ciclo. En el que se trabajará de manera incansable y en conjunto como lo hicimos hasta ahora. Para seguir alcanzando todos aquellos sueños, todos aquellos objetivos que nos hemos propuesto. Seguimos creciendo como grupo, nos seguimos fortaleciendo y sobre todas las cosas seguimos creando. Para todos y cada uno de los habitantes de San Vicente, para que aprendan, para que disfruten, comprendan y en un futuro no muy lejano enseñen. A los profes, gracias por compartir conmigo un nuevo año, gracias por permitirme seguir nutriéndome y aprendiendo de ustedes. Y a todos, muchas gracias por ser parte, muchas gracias por estar, muchas gracias por entender y ser siempre leales.